Toda la información que se genera en este sábado 23 de diciembre la encuentra en Telepaís. A continuación le presentamos nuestros titulares. 31 días de paro indefinido. Los médicos en todo el país continúan con las medidas de presión. En Santa Cruz convocan esta noche a una concentración en la Plaza 24 de Septiembre, donde a través de velas y teas pretenden pedir al gobierno que se quite el artículo 205 del nuevo Código Penal. Operativos contra la inseguridad. La policía sentó presencia en la zona del Plan 3000. 26 personas que fueron encontradas consumiendo bebidas alcohólicas en la calle fueron arrestadas. También procedieron al cierre de un local nocturno que infringía el horario. Recomendaciones por fiestas de fin de año. La policía pide a la población mantener comunicación con sus vecinos, si es que van a abandonar sus hogares, además de hacer conocer a los informados sobre cualquier transacción que vayan a realizar para evitar robos. Persistente lluvia en Santa Cruz. La precipitación se mantendrá hasta el lunes. El CEAR pipí de tomar precauciones a las personas que viven cerca de las riberas de los ríos, debido a que existen crecidas grandes. Incremente el comercio navideño. Aumenta el movimiento en la Feria Barrio Lindo. La gente realiza la compra de regalos para niños en Navidad. Clientes informaron que los precios están accesibles. A un día de la noche buena. El ambiente navideño se siente en Santa Cruz. Las decoraciones se ven en las plazas y calles de la ciudad. Las familias disfrutan de los arreglos por la Navidad. Barcelona goleó al Real Madrid. El clásico español concluyó con la victoria 3 a 0 de los visitantes. El Barça se aleja de la punta con 14 puntos de su rival. Messi y Suárez marcaron en el Bernabéu.